Mira prima, este es el nuevo, la nueva carretera que conduce de San Salvador al puerto de la libertad, el mentado bypass, aquí este, traje tu mamá para que, para que viera este proyecto tan hermoso que está, no sé si lograste ver al fondo, si aprecias lo que viene haciendo la playa, es un proyecto chivo, chivísimo, ahorita, como puedes ver, todavía están dándole unos toques finales a esta carretera, pero la gran mayoría ya está hecha, gran derrote que levanta en la tierra, ya vas a ver al fondo prima, quiero que te eches la vista hermosa que está al fondo de la playa, hoy por ser fin de, perdón, por ser este día de semana, no está tan ocupado, pero el fin de semana pasado venimos prima, y hubieras visto, esto era una locura para bajar, duramos 3 horas para llegar de Tapaguaca al puerto, mira, este es el tráfico que yo estoy agarrando en este momento, bien despacio, totalmente lento, mira, solo imagina, mira la gente que va caminando allá, pero mira como se ve el mar, al fondo prima, es una belleza, y este es el retorno, hasta acá llega a lo que viene siendo la carretera, y, permítime, acá hacia el lado izquierdo, donde le voy a dar, acá es para irse al puerto, acá, a la derecha, es para irse al puerto, nosotros vamos a regresar, porque, como ya nos gustó subir y bajar aquí, vamos a ir otra vez para arriba, vamos a venir para acá, jajaja, jajaja, que puta nos mató, verdad, vamos a ir a la vuelta para arriba otra vez, me regalan vivir solito, verdad, ahí está, ya viste, mira que chiva la vista, prima, esto es una maravilla, es una chulada, te digo, hemos agarrado nada más un trayecto de unos, que, cinco minutos, como puedes ver, o menos, y, pero esta carretera, desde acá, de donde viste Redondel, hasta, lo que viene siendo Santa Tecla, creo que llega a esto, está súper bonito, súper bonito, bueno prima, espero te guste, y, pues, compártelo ahí con los primos, para que puedan, también, este, ver esta belleza de proyecto, que apenas se inauguró, creo que hace un, dos, tres semanas, verdad, niña para acá, hace unas tres semanas, bueno prima, cuídate mucho, espero te haya gustado, este video, salud.